En este vídeo vamos a hacer también una dinámica como en el vídeo, uno de los vídeos pasados y es que si tienes preguntas incógnitas así como vamos a resolver en este vídeo déjala aquí en los comentarios y vamos a hacer lo posible por responderlas así que vamos con el vídeo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Esean Mora y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy les voy a sacar de esa duda o esa incógnita que siempre tenemos, esa pregunta y es la siguiente ¿Por qué cuando ecualizo mi pedal acá en la casa no suena igual en la iglesia? ¿Por qué? Eso es algo que nos pasa a todos, pero tranquilos que lo vamos a solucionar en este vídeo. Muchos de nosotros tenemos pedales, como pedales análogos, pedales multi efectos, muchas cosas. Resulta que los equipos que nosotros tenemos acá en la casa es muy diferente a los que hay en la iglesia entonces les voy a ayudar el por qué pasa y cómo es la mejor manera de que suene lo más parecido posible. Aquí va. Hay muchos factores por el cual el sonido cambia, muchos de esos puede ser el flujo de corriente puede ser el espacio de la iglesia, aunque no me lo crean, el clima influye. Son cosas mínimas, pero lo que más influye también es el espacio. El espacio de la iglesia, que es muy grande, es muy pequeño, el tipo de cabinas de la iglesia, la consola de la iglesia porque no todo eso lo tenemos aquí en la casa. Sin embargo, hay otros factores que alteran mucho más y es el siguiente. Resulta que si nosotros, un ejemplo, tenemos una multi efectos, una multi efectos, pongamos la Pod H de 500 o la Bose M80 Resulta que cuando las ecualizamos acá en la casa, un ejemplo, puede que la ecualicemos con nuestro amplificador. En mi caso, un ejemplo, estoy usando mi Bose M80 y la estoy ecualizando con este amplificador, ¿cierto? Resulta que la Bose M80 la estoy ecualizando en este amplificador, pero cuando voy a la iglesia no llevo este amplificador, sino la conecto en línea. Ahí ya tenemos un enorme problema. ¿Por qué? Porque este amplificador obviamente va a sonar muy diferente a las bocinas y a la consola que hay en la iglesia. Ahora, otro ejemplo. Resulta que tengo la Bose M80, pero la ecualicé con audífonos. Y resulta que en la iglesia tengo un amplificador. Tengo este amplificador, ¿sí? En la iglesia. Entonces, aquí en la casa ecualicé con audífonos y todo en audífonos me suena muy bien, pero cuando voy a la iglesia y me conecto a este amplificador, va a sonar totalmente diferente. Entonces, ¿por qué pasan cosas como esas? Incluso con los mismos pedales análogos. O sea, aquí prácticamente estamos cambiando todo. Hay algo que ustedes tienen que tener en cuenta. Nosotros tenemos los efectos. Cuando hablamos de efectos, estamos hablando de overdrives, distorsiones, delays, reverse y demás. Resulta que la respuesta de esos efectos tiene que salir por un tipo de preamplificador y emulador de cabina. En este caso, un amplificador. A veces en la iglesia nosotros conectamos en línea. Las multi-efectos tienen emuladores de amplificador. Entonces, lo ideal para ecualizar tu multi-efecto es simplemente que ustedes conecten, o sea, directo, línea directa. Y cuando vayan a la iglesia, también se conecten directo. ¿Por qué no es aconsejable conectar sus multi-efectos a amplificadores? Resulta que las multi-efectos ya vienen con emuladores de amplificador. O sea, haz de cuenta que la multi-efectos emula un Vox AC30 o un Fender Blues Junior o el Fender Twin River. Emula varios amplificadores. Y tú, al añadirle otro amplificador, ese amplificador tiene una cabina y un preamp. Le estás dando ecualizaciones, frecuencias de más. O sea, es como si tú estuvieras colocando un amplificador y luego conectaras a otro amplificador. Entonces, jamás vas a sonar igual porque le estás metiendo otro preamp y otra cabina a la emulación de cabina que tú ya tenías en el multi-efecto. Por eso, los multi-efectos como la Vox M80, como la Pod HD 500, lo más aconsejable es conectar directo en la iglesia. Y que ustedes en la casa puedan ecualizar, ya sea con sus audífonos, ya sea con su interfaz de audio desde el computador, ya sea de esa manera sin ningún amplificador. ¿Por qué? Porque no van a sonar igual. Si yo tengo conectada mi Vox M80 a un amplificador cualquiera y si voy a la iglesia y me conecto directo, jamás va a sonar igual porque el amplificador yo estoy ecualizando en base al amplificador. Y ese amplificador no lo tengo en la iglesia, entonces no va. Ahora, esto es algo que también pasa con los pedales individuales y pedales análogos. Pasa muchísimo. En mi caso, si yo tengo mis pedales, mi pedalera, y si la conecto a este amplificador, ecualizo y todo va muy bien. Pero, si tengo mi pedalera y tengo que ir a otra iglesia y resulta que en esa iglesia hay un Vox AC30, no va a sonar igual. Tengo que volver a ecualizar, ¿me entienden? Entonces, esa es la problemática que siempre vamos a tener, el nivel de respuesta. En todas las iglesias no está la misma consola. Resulta que en la consola también hay ecualizaciones. Hay muchas consolas que ya tienen sus compresores, ecualizaciones, efectos X, que obviamente van a colorear la señal de la guitarra. Entonces, pues eso es lo que pasa. O sea, por eso nunca va a sonar igual. Por eso les recomiendo, siempre que ustedes vayan a un lado, ecualicen allá. Importante que ustedes ya tengan su sonido acá o lo que quieren acá. Yo me he topado muchas veces con llevar mis efectos y en la iglesia donde voy no hay amplificador y no hay uno valvular. Entonces, ¿qué pasa? Pues simplemente tengo que ecualizar y dedicarme un buen tiempo para encontrar el mejor sonido posible. Igual también con los multi-efectos. Recomendable que lo vayas directo a línea y tú le expliques a la persona que te deje la ecualización de la consola lo más flat posible. Flat es que esté plana, que no tenga ecualizado como con más bajos, ¿no? Porque tú en tu preset o en tu pedalera multi-efectos ya sabes cómo le vas a ecualizar. Ya que ella trae su emulador de preamp para ecualizar. Eso es lo que pasa. Esa es la pregunta que todos nos hacíamos. A mí también me pasaba que yo ecualizaba en mi casa, tocaba con audífonos y cuando llegaba a la iglesia evidentemente no sonaba parecido. No sonaba igual. Entonces, lo más aconsejable, lo más, lo más, es que ustedes, si están en la iglesia, intenten ecualizar en la iglesia. Si de pronto no pueden, intenten ecualizar desde casa, pero con buenos audífonos de respuesta plana. Respuesta plana es que no le coloreen el sonido. O simplemente intentar conectar su pedalera al computador por medio de una interfaz o por medio USB. Por esas dos, ustedes ecualizan lo mejor posible que ustedes puedan. Y ahí ya ustedes pueden conectar directo en la consola o en su iglesia, ir en línea directa. Sin embargo, siempre nos vamos a encontrar con esa problemática porque no solamente ese es el factor principal, sino también hay muchos, como les decía al principio, el espacio de la iglesia y algunas iglesias que son muy grandes y de pronto las cabinas de sonido no son tan grandes. Algunas sí. Todo influye. Todo, todo, extremadamente todo influye. Entonces, lo más aconsejable siempre es una prueba de sonido. Primer punto. Segundo punto, antes de esa prueba de sonido, que tú sepas cuál es tu sonido, que puedas escuchar bien, qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú manejas, cuál es el sonido que quieres y que tú conozcas lo que quieres. Que si tú sabes que si suena opaco, pues ya sabes que toca subirle un poquito más algunas frecuencias. Que si suena muy brillante, bajarle a los brillos. Cosas como esas. Que si el overdrive quiero que suene más power, subirle al drive, no medio al drive, mirar combinaciones con otros drives. Eso es lo que pasa, porque no siempre vamos a sonar igual. Sí, yo muchas veces he estado en ciertas iglesias. Hay amplificadores, no hay amplificadores. Siempre es una lucha. Muchas personas se están pasando a los multiefectos. Porque el multiefecto en esto es un poco más práctico. Como la Pod HD 500, como la voz M80, como la Helix y varios multiefectos. Que es que tú los ecualizas y tú siempre te conectas en línea y siempre vas a sonar igual o lo más parecido posible. Eso es lo que pasa, amigos. Entonces, espero haya podido aclarar sus dudas. Ya saben, si les gustó y si les sirvió este video, no olviden suscribirse a este canal. Seguirme en todas mis redes sociales que están aquí abajo. Importantísimo. Síganme en Instagram, porque en Instagram también hablo sobre estos tips y demás. Aquí va a estar apareciendo mi Instagram para que vayan y me sigan. Si quieren apoyar este canal, abajo en la descripción les dejo un enlace para que puedan apoyar este canal monetariamente. Y si no pueden, no hay ningún problema. Si pueden compartir este video, sería genial para que muchas personas lo puedan ver. Dios los bendiga, que estén muy bien y nos vemos en un próximo video. Si tienes alguna pregunta como estas incógnitas, déjala aquí en los comentarios. Las vamos a estar respondiendo en videos. Y que estén muy bien. Recuerden que en todo este tema de sonidos, en todos estos amplificadores, en todas estas guitarras, hay mucho que aprender. Dios los bendiga y que estén muy bien. Chao. Chao.